Hola, ahora estoy en el stand de Hasbro y atrás de mí están algunas figuras que fueron traídas especialmente de la Comic Con para México. Son figuras exclusivas. Ahorita las que estamos tomando son un paquete doble que trae un personaje de Guardianes de la Galaxia y otro de Thor. Están súper padres las figuras. Y de este lado tenemos a Hulk, el poderoso Hulk, que fue la figura más vendida y más buscada este año en este evento. Entonces aquí la podemos ver, la verdad sí está muy padre. Sí, sí me da miedo ese Hulk. Va, y si seguimos viendo, vénganse por acá. Tenemos más figuritas que fueron traídas exclusivamente. Tenemos de Star Wars. Este set de tres personajes y este otro también exclusivo para aquí de Boba Fett. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal? Y aquí viene la mejor parte. Justo nos estamos preparando porque a las seis van a abrir una fila especial que ya se están empezando a formar por allá para poder adquirir las figuras que están vendiendo en el stand. Entonces nosotros vamos a intentar comprar justo este paquetito a ver si lo logramos. Yo ya vi que todavía quedan algunos, entonces no estamos tan lejos en la fila. Entonces yo creo que sí lo logramos adquirirlo para Epic Legends Collection. Y aquí tenemos otro de Cazafantasmas. La verdad está muy, muy padre el camioncito. Bueno, no es camioncito, qué oso. Tenemos a Optimus Prime, pero dentro del mundo de Cazafantasmas. Entonces... Increíble. Está súper, súper, súper padre. Ahí está, Optimus Prime, su logo. Y de este lado tenemos... Ay, vamos para acá. Es que hay mucha gente y siento que atropello a la gente. Ay, estos giran. Tenemos aquí un set así mostrándonos en este súper stand que gira. Creo que esto es importante. Están, son unos stand trooper. Y trae sus armas. Ay, es que gira y no lo puedo ver todo a menos que gire con él. Sí, trae sus armas. Es un set trooper. Trae accesorios. Pensé que era una luz y por eso se veía rojo. Y qué les puedo contar de esto. Es la primera figura de Star Wars de episodio 9. Por eso lo tienen en este stand tan increíble y que hasta se mueve. Pero bueno, hay muchas cositas más que ver. Y pues aquí ando. Si tienen comentarios o quieren saber de alguna figura en especial, escríbanos.